Desperté pero en mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré, lo lograré Tal vez, tal vez Lo lograré, lo lograré Tal vez Es mi son Ily with you I stoned at the cloud with you Giz your kiss to high with you Spend around my life with you Girl, I put that on a Bible I'm gon' spend all my time with you Girl, I always acknowledge you Stat�asu everything on you Go give me all you love Without you, I can't fact ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a job! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a feedback, Abraham! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Mama! ¿Puedo me citarle a ti? ¡Vamos! 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 un hiccupo con Candy's room y estamos tratando de ser vecinos y estamos tratando de ser vecinos Paul está aquí blaming me Yo no sé por Candy no lo sé ¿Qué? Estamos listos Paul está preparando nuestra Uber We've got a baby girl right here ¿Qué tal? I know you, I know you Can you leave it, can you please? I'll subscribe, I'll subscribe No pictures, no pictures ¡Suscríbete! 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 So we finally met back down with the crew Ramsey Nestor, Lois Everybody say what we said Yeah! Me llega esa duda que siempre es tres meses Si valgo, valgo, quién soy Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que... One time for the birthday bitch Two times for the birthday bitch Three times for the birthday bitch Lo lograré Tal vez... Lo lograré Lo lograré Tal vez... ... Es difícil disimular lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente, yeah Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres musa y a tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso en acción Chicas, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de las fiestas nuestras citas en primavera No estamos para acuerdanos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca, la que más se atreve La envidia de todas las mujeres Estás soltera y también F*** it up if it's your birthday bitch F*** it up if it's your birthday bitch One time for the birthday bitch Throw that s*** Pabtee Throw that s*** Throw that s*** girls Mate, deal Grey «S underworld» Throw that s*** ha, 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 ha Sir, tell him to take his pants off Tell him to take his pants off Yeah? Yeah, tell him to take his pants off ¿Y tú has to be? Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Make sure to follow us on all social medias Our handles on this down below Also to you guys in one of our previous videos We did mention that Bo was being generous And he felt like giving away $50 to one of you guys And we were supposed to announce it in our previous video But we were in LA and it slipped our mind Yeah so we are going to be announcing our post certification shout out To our $50 giveaway winner And that post certification shout out goes to Goes to Adrian P Shout out to you and congrats on being $50 richer You should have received a cash transaction from Bo Yeah you should have received the $50 Yeah and if you guys do want a future post certification shout out All you have to do is Be subscribed to our channel to your post certification Hit the little bell Bing I'm so tired And comment show me so little We love you guys and we'll see you guys in our next video We'll see you guys in our next video We'll see you guys in our next video We'll see you guys in the next video We'll see you guys in the next video We'll see you guys in the next video